Al menos en la primera etapa a Carlos y a Luis, y no para bien, Luis, la primera etapa se nos atragó en los dos últimos rallies, buenas tardes. Hola, buenas tardes, en el tramo este quinto del rally, kilómetro 16 en el tramo más o menos, 15 y pico, faltaban dos para el final y de repente vimos un ruido tremendo viniendo de la transmisión o del cambio, no lo sabemos de verdad, y un ruido grande y entonces el coche se paró y ya no se podía andar, tuvimos que retirarnos. Oye, una pregunta que siempre te he querido hacer, vamos a hablar de ello seguro durante el programa, pero vamos a ver, ese coche es el coche que estáis utilizando este año siempre, en todas las carreras, ¿no? Normalmente hay otros coches, se renueva de nuevo y tal, a mí me da la sensación que este coche es el mismo que llevasteis en Monte Carlo o que llevasteis en Suecia, ¿puede ser eso algo que a lo mejor le afecte a este coche que no vaya tan bien o no? Hombre, no lo creo, el coche, si se está reviniendo de coches, porque el equipo de momento le está costando mucho hacer coches nuevos, la infraestructura de Malcolm Wilson es más pequeña que la que tenía Boram, y están intentando hacer el trabajo lo mejor que pueden, yo no creo que sea eso, porque además el coche, yo creo que me consta que se revisa al 100%, ¿no? Pero sí, la verdad que es el coche que hemos utilizado en los dos primeros rallies. Bueno, pues a partir de ahora vamos a poder haber este programa especial, un programa que no se lo pierdan, porque Portugal tiene un sabor especial y sobre todo por el público. ¿Cómo podríamos calificar el público portugués? El público portugués y el público español, en general, porque hay tantos españoles como portugueses en general, y la culpa no es de ellos, la culpa es de la organización que hace un rally en muy poquito sentido común, y la primera prueba de ayer fue la normalidad más grande que ha hecho un 50 años de competición deportiva. Pues vamos con ello, aquí está el programa especial del rally de Portugal. ¡Gracias! Estamos en Figueira, la POD, la base, el cuartel general de esta cuarta prueba del mundial de rallies Luis, y bueno, vamos a ir conociendo un poquito todos los rivales en todas las categorías que había en este rally de Portugal. En principio, vosotros partíais como uno de los favoritos, ¿habíais ganado aquí la última vez que se disputó una prueba del mundial? Era un rally un poco incógnita, porque este rally era el primer rally normal, entre paréntesis, de la temporada, ¿no? Después de Suecia, o de Kenia, o Monte Carlo, que es un rally donde se va con neumático diferente todo el tiempo, es difícil comparar unos coches con trotos, este sí era el primer rally, rally normal, rally típico de la temporada. Pues ahí hemos estado viendo a los Subaru, a los dos Mitsus, Toyota solo llevaba a Loix con Smiths de compañero, Madeira, que aquí salía con un All Star, con un coche de Subaru, y en Grupo N la lucha estaba entre tres coches. El primero, el de Trelles, con el bicho del buono, que es el actual líder y actual campeón. Story Muller, el austríaco muy rápido, mucho más rápido para mí que, por ejemplo, hombres de la talla de Wenditti en el año pasado, y Climent Romani, atención a esta pareja, ¿eh? Sí, otro equipo español que se junta en el campo del mundo y que además se juntan a la piel. En F2, Robán, Pera y Weber eran los dos pilotos. Muy rápido López, con el Peugeot, el portugués. Renault oficialmente llevaba a Macedo y a Ceredo, aunque había más Megans en la carrera. Luego estaban Trinia y Siberia con los Skoda, y con un golf estaba Alistair Marrae. Pero antes de la carrera, escuchemos a Carlos Sainz. Carlos, buenos días, cuarta prueba del Mundial. Estamos en el Rally de Portugal, después del Safari, que no salieron las cosas como todos queríamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas para este Rally de Portugal? Bien, de momento está todo preparado ya, y esperando a ver si pasa la superespecial de hoy, que como sabes, es una superespecial muy corta de asfalto, que no dice nada y no nos gusta nada, pero bueno, hay que hacerla y esperar ya mañana que empiecen. Nos gusta porque es muy peligrosa, ¿no? Es peligrosa por la cantidad de público que va a haber, porque es en asfalto, porque llevamos suspensiones de tierra, frenes de tierra, y realmente cuando un rally todo de tierra es un poco tempería hacer una superespecial de este Rally. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las expectativas para este Rally? Porque Portugal y Cataluña quizás son las dos pruebas que puedan dar un poco el tono de cómo puede ir el Mundial este año, ¿no? Sí, yo creo que Portugal, desde luego, va a dar un poco la medida de dónde está cada equipo al principio de temporada en tierra, queda todavía mucho campeonato, por supuesto, y luego, por otro lado, el Cataluña dará un poco la referencia en asfalto, pero ahora, de momento, concentrémonos en Portugal y ver qué es lo que pasa aquí. Aparte que aquí cumples 10 años, que ya hablaremos luego de eso, en las últimas semanas se ha hablado mucho de Toyota, de que si se ha entrado mejor el año que viene está Toyota, ¿qué es todo el lío este que se está montando de pronto sin sentido? Bueno, yo me imagino que la gente sabe que Toyota vuelve el año que viene, que por otro lado, nosotros terminamos el contrato que tenemos con Ford, y claro, pues la gente tiene que empezar a especular y hablar, es prontísimo, queda todavía mucha temporada, y yo estoy contento de cómo van las cosas de momento. Ford está trabajando fuerte y duro para solucionar pequeños problemas que tenemos, y de momento no hay absolutamente nada firmado, nada hablado, ni nada de nada, lo que pasa es que la prensa se ha hecho eco de este rumor, que por otro lado, pues me imagino que tampoco es muy difícil de un poco de, no sé, de unir las dos cosas, pero no hay nada, no hay absolutamente nada, como te digo, y queda mucha temporada por delante, vuelvo a insistir, estoy contento con cómo van las cosas, y habrá tiempo más adelante, septiembre, octubre, en decidir qué es lo que hacemos, y si las cosas van como van, y conseguimos, bueno, pues ser competitivos y todo esto, no hay ningún motivo para pensar en otra cosa. ¿Aún te acuerdas de hace 10 años cuando me has captado un scratch por aquí, pero estás un poco más abajo, ¿no? Sí, por el circuito de Storill, primer rally del mundial, te puedes imaginar que está un poquito más nervioso que hoy. Bueno, pues ahí estaba Luis, hace muchos años ya, y tú no estabas ahí sentado. No, este era Antonio Boto, el piloto que corría con Carlos antes de unirme yo a Carlos, hasta el año 87, en el año 88 fue mi primer año con Carlos, pero sí, verdad que fue una sorpresa para todo el mundo, y que todos los españoles en aquel momento recibimos con mucho orgullo, ¿no? Un español que se presenta por primera vez en el mundial y en la primera prueba de scratch, pues no está al alcance de todo el mundo, nada más que al alcance de talentos privilegiados. Pues de la mano del manager de Carlos iremos recordando sus 10 años, con Ponjo a la calle. Bueno, han sido 10 años que han pasado muy rápido, pero no nos ha sucedido de todo, y creo que ha habido momentos puntuales y muy importantes a lo largo de estos 10 años. Yo empezaría casi por el Rally de Portugal de hace 10 años, donde Carlos llegaba y marcaba el primer mejor tiempo en la primera especial, luego volví a hacer otro, que era más importante. Y buscando momentos importantes, en el 88, fue muy importante aquel Rally de San Remo, donde con el Ford se puso liderando el Rally contra todos los cuatro ruedas motrices en una situación climatológica muy difícil, que le provocó el poder fichar con Toyota para hacer ya un campeonato del mundo entero. Luego en Toyota creo que fue muy importante, evidentemente, el ganar su primera carrera en Grecia. Creo que ese fue el momento más importante para nosotros en el Mundial, veníamos de una pelea grande en el año anterior, cerca de las victorias y nunca habíamos conseguido ganar en un Rally, por fin lo conseguimos en Grecia, además sin llevar el neumático. En esos momentos la Pirelli pinchaba todavía, no tenía ese sistema, y entonces estábamos muy contentos. Sobre todo nos animó mucho de cara al resto del campeonato. Da la sensación de que se iban mucho más rápido que van los coches ahora. Aparentemente, me imagino que no es así. Los coches de suspensión ahora yo creo que van mejor, pero de motor no, de motor corrían más antes, teníamos más libertad en lo que los motores se referían. Y este es el momento donde nos... Me imagino que la emoción era toda, ¿no? Sobre todo después lo que decía de haber estado en el tiempo cerquita, cerquita y nunca conseguieron, nos habíamos disfrutado muchas veces y al final conseguimos esta primera victoria. Y ahora vamos a ver cómo abrir esa botella de champán y seguimos recordando estos diez años. Un momento verdaderamente inolvidable. Ser campeón del mundo en el 90, perder un 91 en el campeonato en el 91 con un gravísimo accidente en Australia. Impresionantes estas imágenes. Sí, este fue el primero, bueno, el segundo. Habíamos tenido ya por la noche y esto sí que fue algo... ¿De aquí salís? Arrancamos, no, hicimos el segundo mejor tiempo en esta prueba. Había ganado la prueba Cancún y nosotros a tres segundos él, con vuelco incumplido. Y llegáis a la zona. Estos son las curvas siguientes a este vuelco que se acaba de ver. Un ramo que se llama Roddy Valley y esta es la famosa curva del vuelco de Australia. Que muy poquitas veces he visto, por eso la gente pueda pensar. Y a partir de aquí fue cuando la racha se truncó, la racha de este año. De cinco victorias que llevábamos, bueno, pues al final todo salió mal y perdimos el campeonato. A manos de Cancún. Repetí campeonato del mundo en el 92. Y si en el 91 perdíamos un campeonato ganado, en el 92 ganábamos un campeonato perdido. Un tío lo había ganado seis carreras y aún así al final de temporada, en un apertado final, conseguimos ganar el campeonato. Luego, por una serie de motivos, tuvimos un año perdido con Lancia en el 93. El peor año. Indudablemente un año para olvidar. Y en el 94 y el 95 fueron dos años de bastante calvario con Subaru. En el 96 volvimos con Ford de nuevo. Se trabajó muy bien el año pasado. Y yo creo que vamos bien encaminados en el 97. Y en el 97, en la cuarta prueba del Mundial, hemos vuelto del pasado. Estamos en la primera etapa. Figueira, Dafoe, Poboda de Barcín. Y cuando Juanjo nos contaba eso, lo que no se podía imaginar es que tuvieses tantos problemas en la primera etapa y que tuvieses que abandonar el rally, ¿no? Sí, porque los problemas empezaron desde el primer tramo. En el primer tramo y justo antes de la salida Carlos me dice que efectivamente en un reloj de los que uno de los testigos que tenemos no teníamos presión en el diferenciador central. Algo que había funcionado en el enlace porque Carlos siempre tiene la costumbre de probar en el enlace para que vea que esté todo bien. Y no funcionó. Al terminar el tramo funciona. En el enlace llegamos a la asistencia parece que funciona. Luego se vuelve a estropear hasta que al final, bueno, nos dimos cuenta que era un contacto difícil de encontrar. Al final se encontró el contacto pero fue justo poco antes del tramo fatídico donde se rompió la transmisión. El día empezaba y todo el mundo quería estar por delante marcando buenos tiempos sobre todo los Subarus tanto Colin Marrae Kenneth Erikson que marcaban los Scratch y pero bueno vosotros estabais ahí marcando el segundo mejor tiempo en los dos primeros tramos. Sí, pensaba. Los problemas que teníamos yo creo que estas pruebas son pruebas nuevas. La primera prueba es una prueba que entrenamos este año se pasaba tres veces por ella nadie la conocía y en esas pruebas siempre Carlos ha demostrado tener, bueno encontrarse a lo mejor más cómodo que los rivales. Son pruebas que no hay que conocer hay que tener unas buenas notas hay que tener fe en las notas que tienes y Carlos y eso siempre siempre se nos ha dado bien. Por eso las pruebas nuevas a nosotros no nos asustan sino todo lo contrario. Muchísimo polvo aún había niebla en la primera hora y bueno la lucha arriba entre los de adelante estaba pues Ford, Mitsubishi, Subaru y por ahí en medio enredando como digo yo el Toyota de Loix y sobre todo también Ruy Madeira que estaba jugando en casa y que quería hacer un buen papel con el Subaru que le había comprado a Richards. Sí, nos decían en Toyota que parece que Freddy Loix que se llevara el modelo antiguo no es un un World Rally Car es un grupo A del año pasado que llevaba una última evolución un coche bastante bien hecho y Ruy Madeira que llevaba un coche perteneciente al equipo a la All Stars aquí lo tenemos en las imágenes a la All Stars Team que lleva David Richards en el equipo Pro Drive y bueno que hizo lo que tenía que hacer nada más que intentar estar al acecho y intentar hacer algunos buenos tiempos tiempos dignos como consiguió al final de la primera etapa hizo el Scratch en la última prueba en Ruy y además de que recordar Madeira venía de ganar en Tailandia en Tailandia por tanto venía con como un buen éxito en su bolsillo y bueno y seguimos viendo las evoluciones ya parecía el sol seguían pasando los primeros tramos este primer día y ahí bueno pues no estabais lejos de los tiempos de Subaru y Mitsubishi y eso era importante sobre todo de Subaru y nosotros además tenemos la confianza tranquila porque al saber que a veces fallaba y fallaban los tramos cuando te quedas sin despedición central nos quedábamos sin freno de mano pero no teníamos presión en el circuito y entonces había horquillas que cuando llegabas Carlos tiraba el coche de manera que pensase romperlo con el freno de mano y sin embargo no podía entonces íbamos perdiendo tiempo pero bueno y el primer tramo que iba saliendo todo bien fue el tramo donde rompimos además creo que es este que estamos en las imágenes ahora en ese tramo estamos y vamos a ver el abandono o lo que aguantó nuestra minicámara antes del abandono porque se fue todo hasta la minicámara esos son los desvíos de la carretera principal que el año pasado habían puesto unas sicanes porque era una zona extremadamente rápida y este año hicieron una carretera más o menos artificial que es esta que se ven en las imágenes por el medio del bosque para intentar evitar pasar por una zona que era todo recto ahí vemos que había polvo en algunas zonas me imagino el coche anterior ahora el polvo se va quedando sobre todo en las zonas cuanto más cerradas sean más fáciles que se quede aquí empezaba a fallaros algo porque también nos fallaba la minicámara que sabes que va conectado con el coche derecha rápida o algo se abre con fe tres pero este era el primer tramo que desde que veníamos desde que habíamos empezado en realidad el primer tramo donde efectivamente habíamos apañado nosotros para que la asistencia no le dé tiempo y con unas cintas aislantes pues impalmamos los cables iba saliendo todo bien el coche parecía que funcionaba bien por primera vez entonces estábamos intentando hacer un tramo sin problemas sin problemas para ver qué es lo que pasaba y se fue el coche y se fue las imágenes y os quedé estéis tirados y os llevaron a Mortagua donde teníais la asistencia y hablábamos con Carlos Sainz Carlos primer día del rally de Portugal primer día real y el coche que no ha aguantado poco más que de tres tramos si al final del tercer tramo de hoy de repente suena un ruido muy fuerte en la transmisión o en el cambio no sé exactamente qué ha sido y me he quedado parador no he podido seguir sin tracción de ningún tipo he perdido todo el aceite y bueno no sabemos exactamente lo que ha sido me imagino que ahora tendrán que abrirlo y ver qué es lo que va a pasar ¿has podido sacar algún tipo de conclusión de los pocos tramos que has podido hacer hoy? ¿hay algo que se pueda decir o valorar o no? la verdad es que no mucho porque hemos ido con unos pequeños problemas eléctricos en los tres primeros tramos y damos terceros a siete segundos pero la verdad es que no he podido hacer ningún tramo bien bien al cien por cien ¿no? en cualquier caso bueno ¿qué le vamos a hacer? ya habrá tiempo para esperemos que en Cataluña las cosas vayan un poco mejor y esperemos que Armin pueda hacer un buen resultado y sacar las conclusiones que yo no he podido sacar ahora lo que tú decías a pensar en Cataluña ¿no? sí, por supuesto hay que pensar ahora ya en el rally de Cataluña y ver que que podemos hacer como va no vamos a hacer ninguna pruebas antes del rally pero esperemos que que podamos estar ahí luchando por la victoria estás como muy desanimado lógicamente pero quiero decir ¿te estás creyendo eso de poder luchar por la victoria? ¿te ves con posibilidades reales? no lo sé hombre de momento yo veo que cuesta ¿no? cuesta bastante pero bueno va a ser el primer rally en asfalto vamos a ver cómo va todo gracias Carlos y de un abandono ilustre a otro abandono ilustre en el siguiente tramo abandonar vosotros se marchaba Colin yo nunca le deseo al enemigo que abandone pero la verdad que esto fue a nosotros nos viene de gran ayuda en el campeonato si Colin llega a ganar aquí parecía que iba por ese camino se puede escapar en el campeonato y no olvidemos insistimos una vez más que es el campeonato de las victorias ¿no? el que gana se dispara si nosotros hubiésemos la suerte de ganar en Cataluña algo que es una tarea muy complicada nos podríamos poner muy bien en el campeonato Colin le dice a Nick que se ha muerto el motor Nick to service come in no push push Nick to service come in Nick the car has stopped in the stage all the all the fuses and everything is in but it's just stopped dead we have ignition but nothing else Colin sale para ayudar también a cortar y Nick pone el dedo en el starter para que el coche vaya andando con la moto pues ahí se acabó la historia de Colin McRain en este área de Portugal y mientras tanto el otro componente del equipo Ford Armin Schwarz pues se tuvo un buen susto que también tuvo problemas en este primer día yo creo que esto no lo has visto ahí sale un debido de pasado pues nada se salieron de esta movida como pudieron y continuaron en carrera que no está mal porque ya había dos abandonos ilustres y por atrás la lucha era espectacular Alistair Marrae el Peugeot de López por cierto que Luis tú te sabes muy bien el nombre de López ¿no? si no es muy común a Drusilio López a Drusilio López a Drusilio López los Megans oficiales con problemas y el que marchaba fenomenalmente bien era mientras vemos a los Skoda era Robampera y el Seat y el Seat que sensación ha dado tan buena en este rally a pesar de que al final tuvieron problemas y tuvo que abandonar Robampera pero que bien marchó el coche si el inicio del rally era un inicio muy bueno estaban haciendo tiempos competitivos y tal vez uno de los mejores rallies en tierra que se le recuerda ¿no? lástima de los problemas que muy bien dice Ponsetti tuvieron y tuvieron que verse obligados al abandono bueno y ahí está Gustavo Trelles que junto a Stoll y a Climent protagonizaron una lucha espectacular sobre todo Stoll y Gustavo porque se la estuvieron jugando hasta el último trabo de este rally de Portugal y bueno y Climent que al final estuvo ahí en tercera en el grupo N y para su debut en un mundial importante ¿no? yo creo que Climent hizo lo que tenía que hacer y era terminar el rally y rodarse lo mejor posible primera etapa que terminaba con Ericsson de líder segundo McKinnon Loix en tercera posición ahí vemos a Trelles en la novena y a Robampera en el puesto 13 si no tiene mucho sentido que un rally como Portugal tengas que andar dando tantas vueltas para arriba y para abajo en Portugal es un rally muy incómodo para nosotros para los espectadores hacerle incómodo para los espectadores tal vez sea bueno pero desde luego para nosotros para la prensa incomodísimo porque no pueden transmitir las cosas día a día un rally que de momento no tiene mucho sentido pero parece que el año va a cambiar perdona Luis estamos en la usada donde en un circuito se hace un uno contra uno y donde bueno los tiempos a destacar hubo un poquito para todo pero McKinnon y Schwartz marcaron el mejor tiempo Armin con el cora que estuvo muy bien y para los amantes de la estadística que no intenten comparar este tramo con el de otros años porque este tramo de organización del rally o del autocross de la usada porque es un autocross cambiaron el circuito completamente es decir no tiene nada que ver con lo que era antes incluso es un poquito más largo con lo cual las diferencias con otros años no se podían comparar ahí estamos viendo las evoluciones de Armin Schwartz de Madeira en esta segunda jornada tendría muchísimos problemas y quedaría más de media hora de la cabeza el rally hasta ese momento Madeira estaba marcando bien buenos tiempos no hemos hablado de este hombre de Supan Raúl Supan debutaba con un Toyota de Alagripone junto a Martin Christie y la verdad es que estuvo bien en tiempos y que se está acomodando muy bien al coche aquí es un sobrino del presidente de la República Argentina y lleva un equipo que lo lleva que lo lleva la hija del presidente Zulema Menem y entonces correrán este año siete pruebas de campeonato bueno y aquí se inicia el ataque total y absoluto de Tommy McKinnon que la verdad es que lo hizo sensacional y que estuvo acosando a Ericsson y que bueno volvió por sus fueros del año pasado Tommy demostró aquí que volvía a estar en el mundial y con muchísimas ganas si cuando se vio perdido yo recuerdo que en estos momentos lo iba escuchando en la radio volvía con un amigo mío a la Coruña con Ernesto volvíamos en el coche íbamos escuchando los tiempos por la radio y la verdad que esa mañana ya nos dimos cuenta de que Tommy iba en plena recuperación en todos los tramos le iba sacando tres, cuatro, cinco segundos a Ericsson metiendo mucha presión Ericsson es una persona que jamás se descentra pero claro tener esa presión detrás y tener a Tommy detrás nunca es agradable y al final consiguió no se recuperar sino ponerse en cabeza y luego aprovechado por los problemas de Ericsson bueno pues ya no es real estamos viendo esta cámara minicámara exterior prácticamente y de la velocidad que se va por esas pistas de Portugal Loix también seguía en carrera muy fuerte no quería perder el ritmo de sobre todo de Tommy y de Ericsson y ahí vivimos también desde la cámara interior del Toyota de Freddy Loix uno de los que está también llamado a estar en el mundial entre entre los mejores y parece que él sí que ya tiene un contrato firmado además por el año que viene con Toyota y que Toyota ya está haciendo pruebas con el coche nuevo con él aunque está muy contento tanto con el Toyota como parece ser con Freddy Loix es un piloto que lo que de momento ha hecho ha demostrado que tanto en tierra como en asfalto es rápido joven y con ganas de trabajar probablemente sea una persona a tener en cuenta en el futuro Toyota que aparecerá en el rally de mil lagos con el nuevo vehículo y Richard Barnes va a ser uno de los abandones ilustres en esta segunda jornada otro más de los de cabeza que debido a problemas mecánicos le decía adiós al rally de Portugal este es el famoso salto de fase el segundo salto de fase muchísimo público lógicamente y Madeira que todavía a primeras horas iba todo bien hasta que sufrió un espectacular vuelco y quedaría arreglado media hora quedaría tras media hora en la clasificación por todos los que nos sorprendió o este hombre con un coche parecido al vuestro si es un World Rally Car Ford que lo lleva el equipo de Mike Little y que era la primera vez que debutaba este año en este rally de Mevius y era un asidu cliente de Ford porque el año pasado corrió incluso hace dos años creo que había corrido el rugby en la tierra con un Ford y entonces está corriendo y ahora este año parece que quiere hacer algunas pruebas de campeonato Roba Pera que seguía también el ritmo de López y de Marrae y la verdad es que va en la lucha en F2 yo creo que en el rally de Cataluña también habrá que tener en cuenta a los hombres de F2 atrás porque la lucha es terrible entre Seat Peugeot Renault Citroën por ejemplo que estará también en Cataluña aquí en este caso Skoda Skoda también va a estar y Pio y yo con los dos pilotos oficiales Panichi y Delecourt que hacen el campeonato frontez pues atentos a la lucha en F2 y atentos a este hombre que vamos a conocer un poco más qué tal va Surfan en este rally si realmente es un gusto haber vuelto otra vez al mundial al giro del mundial volver a verlos a todos ustedes y eso realmente para mí es muy bueno porque son tanto los amigos como vos como Chema que es un gusto estar acá nuevamente y con equipo nuevo y equipo junior y con piloto argentino o sea que seguimos siendo un equipo de casa si todo nuevo equipo nuevo para nosotros en este caso la Grifone que nos está proveyendo el auto para nueve carreras del mundial con un piloto nuevo que es Raúl Zufán que es con quien voy a hacer toda esta temporada y como bien dijiste vos pertenece todo esto al equipo Menem competición de Argentina bueno y que tal cuáles son vuestras expectativas para la temporada mira para esta temporada José es muy fácil yo creo que va a ser un año de aprendizaje para Raúl yo creo que se va a tener que dedicar a primero va a conocer bien el auto a manejarlo bien y haciendo experiencia en cada una de estas carreras que él nunca ha participado así que yo creo que hay que empezar a pensar recién el año que viene después de haber hecho este año de escuela podemos decir que va a ser lo mejor para todos ¿qué tal el Portobal hace el momento? bien bien muy bien para nosotros todo muy bien muy prolijo impecable todo ningún problema con el auto así que contentos suerte vamos hablando ok gracias pues era Martin Christie ahí vemos con Raúl Sufán el piloto que ha debutado en el mundial este año con el coche de la Grifone y las imágenes de Roy Mayra después de que salía de ese volquetón ahí le vemos y cuando perdía media hora estuvo a punto de abandonar pero al final se lo pensó bien venía dispuesto a dejarlo se lo pensó bien continuó por los aficionados y creo que se lo agradecieron y mira como venía Climent si se ve que iba atacando como decíamos antes yo creo que Climent lo hizo muy bien este año porque era la primera vez que corría en Portugal Alex Romani que corrió con Jesús Puro es un camino del mundo no había corrido nunca en Portugal no tenían experiencia y yo creo que hicieron un resultado de lo más digno lo que tenían que hacer el tramo que vamos a hacer ¿sí? ¿lo pregunto? ¿sí? ¿te gusta más como así? y sobre todo no acordamos las puertas bueno yo creo que es un un rally muy bonito lo que pasa es que el tiempo y el piso pues no están acompañando mucho ¿no? la verdad es que y sobre todo fíjate de la primera vez que pasamos por los tramos hasta segunda pues claro después de pasar 100 o 100 y pico coches pues los tramos la verdad es que cambian muchísimo ¿no? y nosotros que salimos de una posición un tanto retrasada con nuestro orden de lista también tenemos el problema de que nos estamos encontrando con el polvo del participante que nos precede porque estamos saliendo a un minuto mientras que los 25 primeros nos han dado ¿no? entonces es un problema porque hay muchos sitios donde a lo mejor son fondo y tenemos que levantar porque no vemos ¿no? y llegaba la noche por cierto que llevó a Zanini de consejero Climen que no es más consejero ¿eh? ni mucho menos pues llegamos a la noche y en este tramo Kenneth Eriksson le dice adiós al rally y prácticamente se lo pone en bandera a Tommy Máquine se parece decir que fue una avería mecánica el motor en concreto que rompió el motor algo inusual lo mismo que le pasó a Colin dicen y con el abandono de Eriksson así quedaba la clasificación después de la segunda etapa Máquine en líder segundo Loiz ya a más de tres minutos Schwarz a más de cinco Stoller al líder en grupo N López en F2 y llegamos al último día la tercera y definitiva etapa Viseu Figuera Fod yo recuerdo aquí que el año pasado vosotros perdona hace dos años vos quedasteis en el último tramo sin frenos ¿te acuerdas? pero tuviste que pasar todo para atrás ya nos hubiera gustado ya nos hubiera gustado que este año hubiese pasado lo mismo hubiera llegado al final pero no pudo ser así si hace dos años fue una etapa difícil al final parecía que Cancunin se había escapado y con la lluvia remontamos pero este año no fue el mismo caso bueno y Tommy que con el segundo participante más de tres minutos salió a correr pero a tomarse también con tranquilidad ¿no? a no romper lo normal en estos casos sería absurdo que Tommy se lanzase un ataque como el que iba al día anterior a pescar a Kenneth Harrison cuando estaba tres minutos delante de Freddy Loiz cinco minutos delante de Suad y nada más nada menos que nueve delante de Demebius que era el cuarto no tenía ningún sentido lo importante era pasar los tramos y llegar al final es una prueba se llama en la Serra de Lausa se corre y tiene un piso que como se puede ver hay veces que no que es tierra y hay veces que no es como una especie de adoquín que no llega a ser adoquín pero es como una piedra encastrada que además suele patinar bastante a veces y cuando llueve se pone una capita de barro por encima que es muy complicado bueno con Armin tercero que terminaría el rally pues Armin está aguantando todos los rallies y va puntuando puntuando y está a un punto de vosotros si está haciendo un campeonato regular pero lo que decimos siempre que el sistema de puntuación este año ha cambiado y ha variado de manera que ahora priman las victorias y priman los buenos resultados puntuando solo no llega para ganar el campeonato y no lo digo solo lo que está haciendo Armin sino lo que hacemos nosotros tenemos que ganar carreras y queremos ganar el campeonato lo que pasa es que no esta no es una tarea nada fácil y en Cataluña primer rally de asfalto primera vez que nos vamos a medir unos contra otros en situaciones probablemente secas donde ahí se va a ver también cuál es el coche que es más competitivo o menos competitivo entonces cuando veníamos a Loix que Loix también venía aguantando esos tres minutos tenía Armin a más de dos y Armin que también pues a estas alturas había decidido pues tomárselo con calma y asegurar esa tercera posición si yo creo que las posiciones estaban más que definidas en este momento del rally la única duda que quedaba que se disipó además en el último tramo era el grupo N el grupo N la pelea que llevaban Gustavo Trelles y Manfred Stoll era de película y así fue hasta el final en los dos últimos tramos Gustavo corrió más y consiguió hacerse con él dice que ganó por por truquitos como dice él por jugársela por poder neumáticos distintos y bueno y López que se las veía y se las deseaba con Alistair McRae y los dos luchando ahí recordemos Robampera en esta última jornada se veía obligado a abandonar por problemas mecánicos era Weber quien terminaba pero hay que destacar el sensacional rally hecho por Robampera ahí vemos a Gustavo y le vamos a escuchar primero vamos a ver en esta asistencia Arganil a Robampera en el momento que había abandonado decepcionado por lo mucho que había corrido y por lo bien que iban las cosas y la lástima que al final la mala suerte se cebó en Seat y escuchamos a Gustavo Trelles Gustavo estamos a punto de terminar esta rally de Portugal y estás luchando por ese primer puesto con Stoll y 6 segundos de diferencia sí 6 segundos de diferencia en este momento muy rápido Stoll ha hecho una grandísima carrera y realmente 6 segundos no es nada al final del rally cualquiera de los dos puede ganar hace un rato llevabais más de 20 y me has dicho vamos a hacer un troquita a ver si nos sale bien ¿qué has hecho? ¿cuál es el truco secretario? no, hemos puesto unos neumáticos que no los habíamos querido usar porque el calor no recomienda y realmente digamos se han comportado muy bien salvo la última especial pero creo que todo el mundo ha tenido problemas con los neumáticos en la última especial ya estaba muy gastado ¿tú te ves con ánimo y con la oportunidad de terminar el primer aquí o no? sí el ánimo como siempre el espíritu de lucha siempre el mismo intentaremos ganar de cualquier manera ¿los que hago un truquito vas a la manga o no? no, ninguno ya está todo echado suerte gracias suerte para ese hombre para Gustavo Trelles y también para Raúl su fan para que terminara esta primera participación en el rally por cierto este chico no habla mucho ahora lo vamos a ver bueno, bien contento porque estamos terminando y agarrándole más la mano al auto que es lo que no hace falta y bien, bien contento ¿el auto te está funcionando como tú querías? no, el auto es una maravilla anda muy bien el equipo realmente primer nivel esas cosas pero muy bien y bueno lo que me falta a mí es la adaptación al auto que bueno que plan que voy corriendo me voy adaptando bueno esto va al aire no, no dejame, dejame lo voy a hacer yo solo sin preguntas sin nada vos dame la señal yo lo voy a hacer muy bien bueno esta es mi primera participación con Raúl su fan digamos a nivel mundial estamos digamos terminando esta última etapa del rally de Portugal te imaginás que muy contento Raúl avanzado desde el primer día hasta hoy así que el trabajo hecho previamente ha sido satisfactorio así que esperemos poder llegar a Figueira de Foz en una buena posición como estamos hasta ahora bueno referencia reverencia perdón incluida desde luego la retórica de los argentinos es de sacarse el sombrero y el mejor maestro para eso es Jorge Valdanú una persona que me gusta mucho más seguir a hablar pero tiene una retórica y explica en todo también y bueno Martín aparte de saber hablar pues es una persona encantadora y gran amigo nuestro bueno llegamos a la hora de la verdad los tres de adelante decididos pero en grupo N todo por decidirse y se lanzaban como locos por cierto este que vemos que es camiocas se lo ha pasado en grande y encima terminó entre los cinco primeros de los rally muy bien en grande que se lo pasó lo que pasa es que el maletero lo quiso dejar pequeñito sí lo fue destrozando por ahí por los árboles de Portugal pero bueno y Madera que también se permitía el lujo de esta última jornada de marcada con un scratch pero lo dicho grupo N Stoll que ahí le tenemos en pantalla y que vaya espectáculo nos puede parar en Cataluña contra Gustavo Trelles López perdía la primera posición en manos de Alistair Marrae que al final sería el vencedor de F2 pero como estuvo Gustavo Trelles marcó el scratch el mejor tiempo le sacó un segundo a Tommy Makin en el último tramo como lo oye con un grupo N hay que decir que en esos tramos ya la gente va despacio pero de todas formas con un coche inferior hay que correr mucho para conseguir hacer un primer scratch en un rally mundial esto no está al alcance de cualquier y ahí está volviendo Weber que terminó para Seat y Cliven que terminaría tercero en grupo N y decir que Manfred Stoll que es el hijo de Rudy Stoll Rudy es un piloto austríaco ha sido del campeonato del mundo pero de manera esporádica pero ha hecho 15 rallies safaris entre ellos con un Audi que seguro que lo han visto en las imágenes Tommy tu primera victoria este año ¿qué te sientes? ¿qué te sientes de este rally en Portugal? Muy bien muchas gracias es un muy bonito sentimiento en el momento y y así finalmente finalmente llegamos nuestra primera victoria después de unos eventos tuvimos un malo y espero finalmente que se 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 este año es más difícil que el año en los primeros rallies Subaru es un gran car no hay problemas todo es ok ¿qué piensas? no creo que la condición aquí no no ni particular difícil no 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 Y imaginen que se proclamó vencedor Y vamos a ver al resto de los participantes A otro ganador, al del Grupo N Gustavo, felicidades Victoria en el Rally de Portugal Y además te ha costado, hasta el último tramo Que por cierto, te has permitido el lujo de marcar un scratch por delante de Tobi Makinen No lo has conseguido No, sin duda que ha sido un rally muy difícil Máxime porque en este caso Manfred el rally lo conocía muy bien Ha venido a hacerlo en los dos últimos años Y nosotros con tres pasadas por tramo Que es lo que la organización realmente se nos hizo poco No obstante eso, creo que Manfred ha manejado espectacularmente bien Es un grandísimo piloto Creo que es muy rápido, muchísimo futuro Y bueno, pero hemos ganado Estoy muy contento realmente porque el auto ha funcionado de maravilla Y creo que nos deja bastante bien para el campeonato Y eso de la scratch por delante de Tobi Makinen Que te has permitido el lujo de meterle un segundo ¿Qué es eso? Bueno, es que antes no lo habíamos necesitado Si no lo hubiéramos hecho antes Pero lo que pasa es que en el último tramo estábamos a tres segundos Había que jugarse todo Y realmente lo intentamos Nos jugamos todo El tiempo salió muy bien Muy contento, muy contento Este año que parecía que a lo mejor lo podía ser más fácil en Grupo N Te están poniendo las cosas difíciles Te has de trabajar a fondo en todo, ¿eh? Mira, yo creo que Manfred es más rápido que V del año pasado Es más rápido, sobre todo en la Tierra Es muchísimo más rápido que V Hay que verlo ahora en el asfalto Pero es una gran promesa, seguro Seguimos sacando las cartas de la manga Los truquitos y eso es lo que nos puede dar victorias, ¿no? Bueno, ya sabes que la experiencia siempre es muy buena Es muy buena consejera Y creo que hoy ha primado eso, ¿no? ¿Y ahora pensar en Cataluña? Sin duda que sí Ya estamos con Cataluña en el computer Por lo tanto, dentro de una semana ya pensaremos los trenes Suerte y nos vemos en Cataluña Gracias De verdad que daba gusto ir a hablar así a Gustavo Porque Manfred Stollis, para la gente que no lo sabe Es su compañero de equipo Es decir, que no es normal ver hablar En la Fórmula 1 u otros deportes Ver a hablar a alguien también de su compañero de equipo Normalmente se tiran piedras Y él ha dicho honestamente la verdad Tu casa, tu prueba, la que más querías Y que se te complicó mucho al final, ¿qué tal todo? Sí, ahora hay que pensar en la próxima prueba en Cataluña Porque aquí nosotros ha tenido un problema en un tramo Nos ha salido en un tramo, una lezera saída Pero se perdió 30 minutos Ahora hay que pensar en el futuro Y esquecer un poco Pero creo que hicimos una prueba buena No sé, después de terminar ¿Cómo has visto tu este rally? ¿Qué tal te has sentido? ¿Cómo te has encontrado? Sí, me ha gustado mucho el rally Estaba muy bien organizado El público se ha portado muy bien A excepción del primer tramo Que pienso que el próximo año Tiene que terminar un tramo Como aquel Pero creo que fue un buen rally Y bueno, y como decías A pensar en Cataluña ¿Cuáles son tus oportunidades para Cataluña? Para Cataluña Hay que testar bien el coche Para el asfalto No sabemos quién va a estar en Cataluña Pero vamos a intentar hacer una prueba Muy mejor que el año pasado Con el Subaru Con el Subaru Es un coche muy mejor Es una gran diferencia entre este coche y el otro Mucha suerte Gracias Bueno, pues así terminaba el rally de Portugal Con McKinnon de ganador Trelles en grupo N Y Marrae Alistair en F2 Y bueno, este programa es especial Eran 10 años de Carlos Sainz De Luis Moyan El mundial de rallies Y lo hemos querido terminar Con las mejores imágenes De lo que fue la victoria Su primera en 1990 Nos ha costado, ¿eh? Antes vemos ahí que el mundial de pilotos McKinnon es el líder Con 18 minutos Estáis tan cerrados con 12 Y bueno, recordarás ahora con nosotros Esas imágenes del 90 Que no son muchas Una vez si me doy recordar O sea, podemos repetir Si no, este año siguiente Con ellos le dejamos Gracias por estar aquí Volvemos en Cataluña Ojo que ahí estaremos Con ustedes en directo Cada día Con un tramo Y por la noche Con un programa especial Muy buenas tardes Con un programa especial Con un programa especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!